Actividad número 4. Adivinen cómo se llama la canción. ¡Qué cosas tengo en el piano! Cuá, 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 cantaba la rana. Cuá, 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 debajo del agua. Pasó un caballero de capa y sombrero. Pasó una señora y la se puso a bailar. Muy bien. Arriba las manos y hacemos como que las ranitas estaban arriba. Cuá, 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 cantaba la rana. Ahora en el suelo las manos con la ranita. Cuá, 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 debajo del agua. Ahora bailamos. Pasó un caballero de capa y sombrero. Pasó una señora y se puso a bailar. ¡Bailando! ¡Saltando!